...en esa responsabilidad como gobierno a un consenso con el Congreso para atender los reclamos de nuestras enfermeras, de nuestras obstetricias y los docentes universitarios. Así, con mucha satisfacción, anuncio que se dará el aumento del cuarto tramo para las enfermeras y obstetricias. Este incremento se hará efectivo en el mes de diciembre y beneficiará a 140.000 trabajadores. Además, daremos un impulso a la educación superior, por ello también anuncio un incremento para los docentes universitarios. Este gobierno mejorará sus remuneraciones. Es importante la educación. Es importante que los docentes universitarios ejerzan esta labor investigatoria para que nuestros alumnos que están en las universidades o en los institutos superiores tengan a los mejores maestros, a los mejores docentes. Esta medida que anuncio beneficiará a más de 28.000 docentes nombrados y contratados. La educación también es preocupación de nosotros. Serán aproximadamente 300 millones de soles los que se invertirán en los incrementos salariales antes anunciados. Por eso, repito, este gobierno es de hechos y no de palabras.